Zorobabel y Esdras dirigieron los grupos más grandes de repatriados que regresaron del cautiverio babilónico hacia Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. Sin embargo, enfrentaron muchos desafíos y oposiciones que dejaron la obra de reconstrucción inconclusa. En este ambiente, un hombre, Neemías, elevó una ferviente oración a Dios para suplicar el socorro divino. Para su sorpresa, su oración fue contestada pocos meses después mientras servía a la mesa del rey Artajerges y lo que pasó a continuación cambió por completo la historia de la nación judía. Quédense con nosotros para descubrir más acerca de este ilustre personaje en el estudio de esta semana de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros en su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de comenzar en el estudio de Neemías y sumergirnos en el personaje, me gustaría que, Anita, nos elevaras en oración. Claro que sí. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida, la oportunidad que nos das de estar aquí, estudiar tu palabra, que sea de bendición todo lo que aprendamos el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues estamos aquí una semana más para seguir estudiando la Biblia y en esta ocasión nos vamos a centrar en el libro de Neemías, que es un personaje histórico muy importante en esta época después del exilio babilónico. Pero para iniciar el estudio me gustaría que hablemos un poco de qué estaba ocurriendo en el mundo de Neemías. ¿Qué fue lo que hizo Neemías? Algo acerca del personaje de Neemías. Bueno, Neemías fue otro de los que guió a parte del pueblo que regresaba desde Babilonia hacia Jerusalén. Fue otro de los que intercedieron delante del rey para que el pueblo pudiera regresar. Hizo algo muy importante que animó al pueblo a construir otra vez un muro, que era la que dividía la ciudad con otra ciudad. Entonces, también. Otra cosa es que se encontró una situación difícil. Tenemos que tener en cuenta que la situación de regresar con el tercer grupo de exiliados no estaba en la mejor situación, porque las personas que ya habían regresado se estaban enfrentando con muchas dificultades y oposición. Entonces, era difícil la labor que Neemías tenía que hacer. Eso es cierto, porque quiero imaginar que incluso cuando empezó a reclutar gente para regresar, pues Neemías también había sido de los que se quedaron allí. Hay que recordar que habían pasado casi 90 años desde la salida del primer grupo. Así que había gente que había ya hecho su vida otra vez, que tenían sus negocios, sus amigos, sus comercios, que habían escalado en la sociedad, que tenían posesiones y puestos importantes en el gobierno. Y francamente, tampoco creo que haya sido fácil ni para Neemías ni para otras personas importantes del pueblo de Dios en esa época salir y desprenderse de todo lo que habían tenido. Sin embargo, Neemías decide hacerlo. Pero, ¿por qué decide ir? Me gustaría que habláramos sobre eso. Bueno, él recibió una mala noticia. Llegó uno de sus hermanos así desesperadamente y le dijo lo que estaba pasando en el tiempo que... Y él, lo primero que hizo fue orar. O sea, se puso muy triste, obviamente, pero buscó a Dios. Esa es una muy buena lección. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos con malas noticias? Ciertamente deberíamos adoptar la actitud de Neemías y orar, pero ¿qué es lo que hacemos a veces cuando enfrentamos las malas noticias? Yo creo que muchos de nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en el problema. Vamos al problema y lo pensamos y lo intentamos resolver por nuestra propia cuenta. Y creo que el ejemplo de Neemías es el ejemplo ideal en este caso para que nosotros podamos estudiar de lo que debemos hacer cuando recibimos malas noticias. Y eso es poner nuestra situación en manos de Dios antes que cualquier otra cosa. Y no desesperarnos, sino seguir pidiéndole a Dios en oración y en ayuno, confiar en que Él va a resolver esa situación para nosotros. Lo primero que hizo Neemías fue arrodillarse. O sea, y bien no recibió una respuesta instantánea. O sea, Él tuvo que orar durante meses, literalmente meses, para que por fin su petición pareciera que hubiera sido escuchada. Eso es cierto, porque según el apunte de los expertos, Él recibió la mala noticia más o menos en el mes de diciembre. Y para el mes de marzo fue que su respuesta, fue que recibió una respuesta de parte de Dios. Y a mí me parece eso interesante, ¿no? Siempre se dice que Dios tiene tres respuestas. Sí, no y espera un poco. Pero a veces la espera puede ser un asunto complicado. Porque no es fácil estar frente a una situación y ver que Dios como que demora y demora la respuesta y no parece responderla. Pero Neemías, la historia de Neemías es un claro ejemplo de que en cuanto hay un problema, Dios está trabajando. Está trabajando detrás de todo el escenario para tener una respuesta justo en el momento que se necesita. Y en su oración no es que fue diferente. O sea, era la misma, la misma, la misma, la misma, hasta que entendió lo que estaba pasando. Y me llama mucho la atención de que el mismo rey se dio cuenta que estaba triste. O sea, tenía una confianza y una conexión tan directa y fácil con el rey, que el rey se dio cuenta que estaba triste. Entonces, dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Se lo expresó tranquilamente como se lo expresas a tu papá o a tu mamá. Eso también es un punto muy interesante. Neemías servía como copero en la mesa del rey, que no debía ser francamente un trabajo fácil tener que probar el vino de que probablemente estuviese envenenado y ir y servirlo al rey. Así que, ciertamente, por eso habrían generado una confianza tal como para que el poderoso rey Artajerjes viese a uno de sus más leales siervos entristecido y decirle, pues, ¿qué pasa contigo? Y, de verdad, ¿qué nivel de confianza debía tener el rey con Neemías? Porque, literalmente, la vida del rey estaba en manos de Neemías cada que él se sentaba a su mesa, que le ponían una copa. Literalmente, la vida del rey estaba en manos de Neemías. Sí, así que ese es otro detalle que podemos destacar. Me recuerda lo que decía el proverbista, ¿no? Que tú ves a un hombre solicito en su trabajo, delante de los reyes estará. Tanto con el estudio de la semana pasada, Esdras, un hombre diligente en su trabajo, pudo presentarse delante de los reyes, estar en la corte, ser un escriba. Y, de nuevo, se repite el patrón. Está Neemías, un hombre diligente en su trabajo, que hace bien su trabajo y que llega a ganarse la confianza del rey. Y otra cosa, cuando el rey le dijo, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que quieres? Él nuevamente fue ante Dios. Nuevamente le dijo, espera, antes de contestarte voy a pedir sabiduría para ver qué es responderte. Eso también. Yo también confío suficientemente en Dios como para no quedarse corto en su petición. Porque no solamente pidió, dame oportunidad de ir, sino, por favor, ayúdame, dame unas cartas para poder entregar a los gobernadores de los pueblos aledaños. Y, además de eso, necesito algunas cosas para llevar y poder volver a construir. O sea, tuvo esa confianza, pero confió antes que nada en Dios que eso se le iba a otorgar. Yo siento que a Dios le gusta que le pidamos en grande. O sea, porque Él está dispuesto a respondernos en grande, a Él le gusta que le pidamos en grande. Y me recuerda a una frase que vi en las redes sociales que dice, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Así es. Así es. Es algo, como decía Anita, me gustaría rescatar eso, que en vez de responder apresuradamente, Él hizo una pausa en su mente, dijo, Dios, ayúdame. Una oración breve, una oración que habla acerca de que tenía una conexión, una comunión con Dios tan bonita, tan clara, una amistad con Dios, que lo primero que pasó por su mente antes de pedir cualquier cosa fue hablar con Dios, fue hablar con su mejor amigo, comunicarse con Él. Y sobre eso, sobre lo que pidió, también es algo notable pensar que, como decía Eduardo, podemos, a veces tenemos dificultades para pagar una materia, que necesitamos tal cosa, esto, tenemos un proyecto que parece que no va, pero ahí está Dios. Ahí está Dios esperando a que le pidamos, como diría Jesús más adelante, ¿no? Nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros prójimos, no nos piden un pedazo de pan y le damos una piedra, no, hacemos cosas buenas por los demás. Cuánto más nuestro Padre Celestial querrá dar cosas buenas a los que trabajan en su obra. Sí, yo también escuché una frase que decía, pide hasta que te lo den nada más para que estuviese insistiendo. Y es lo mismo, nosotros no estamos insistiendo, insistiendo, insistiendo constantemente. O sea, puedes decir, ah, lo quería, pero bueno, se le pasó la emoción. Pero no, esto no es de emoción, es de decisión, de constancia, de constancia, hasta que Dios te responde. Creo que esa es la clave, una constancia en la oración. Creo que también es el recordatorio de que no está en nosotros, sino que depende de Dios, ¿sí? Y el estar orando es un recordatorio constante de que Dios es quien nos da esas cosas y para nosotros recordar que de su mano viene todo lo que pedimos, ¿no? Poder ponerlo a Él en primer lugar nos da a nosotros la oportunidad de reconocerlo como el Rey y Señor de todo. También, para mí, hablando de la oración, me parece interesante ver que en la oración que la Biblia describe de Neemías, primero, es muy parecida a la oración de Daniel, y segundo, en esa oración, lo primero que hace es reconocer que Él y su pueblo se han equivocado, y de hecho, es lo interesante, Él se ha equivocado, dice, Él y mi pueblo nos hemos equivocado, dice. Y más adelante, lo que me parece interesantísimo es que, como habíamos visto en un estudio anterior, en Neemías, capítulo 1, versículo 8, vuelve a rescatar la ley de Dios. Vuelve Neemías a decir, acuérdate de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo. Neemías vuelve a decir, Señor, Tú nos diste una promesa, Tú prometiste esto, y necesitamos que ahora lo cumplas. Y una vez cumplida la orden de Dios, una vez cumplida la promesa de Dios, quiero decir, Neemías emprende este viaje, pero no fue un viaje fácil, fue un viaje con dificultades, como la gran mayoría de viajes que uno emprende en la vida. ¿Qué tipo de dificultades encontró? Resistencia, resistencia por todas partes, porque los enemigos del pueblo de Dios no querían que se construyera, o que hubiera una reconstrucción de Jerusalén en general, querían verlo destruido, y creo que en esa situación, si la podemos transpolar a nuestros días, así pasa todo el tiempo. El enemigo de Dios desea vernos destruidos, en todo momento, y vamos a encontrarnos con oposición. Así es. También el desánimo, estaba el pueblo muy desanimado, temeroso, y ellos también, pues, ¿cómo vas a enfrentar algo así? Creo que a veces hasta la depresión es más difícil que un problema físico. Y es lo más triste, porque probablemente él se tuvo que enfrentar más con los mismos miembros de su propio pueblo, con el desánimo, que con la oposición de fuera. O sea, tiende a ser muy triste que muchas veces las personas que están incluso dentro de nuestro círculo, nos desanimen más de lo que las situaciones externas ya lo están haciendo, ¿no? Así es. Y hablando de problemas, vamos a leer en Neemías capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice que entonces Neemías fue con los gobernadores del otro lado del río y les dio las cartas del rey. Al oírlo, Zambalat y Tobías se disgustaron extremo porque alguien venía a procurar el bien de los israelitas. Quiero que le preguntemos a nuestro experto, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de los problemas y la oposición que enfrentaría Neemías y los judíos en general? En el estudio de esta semana, del capítulo 2, dos versículos 9 y 10, nosotros podemos hacer reflexiones especialmente en la vida de Neemías, cuando Neemías, como un tercer grupo en la obra de la reconstrucción de Jerusalén, encontró una gran oposición, especialmente en tres personas que se opusieron en forma contundente. Cuando ellos se dieron cuenta de la intención de Neemías, en la última parte del versículo 10, las intenciones de hacer el bien con relación a volver al pueblo de Dios, ellos se molestaron en extremo y esa molestia obviamente los llevó a hacer una y otra cosa en contra de las buenas intenciones. Esa actitud se mostró aún en aquella ocasión cuando Jesús quiso reconstruir la vida de los pueblos judíos y samaritanos. Y en aquella ocasión, en el capítulo 4 de San Juan, todavía podemos recordar la dificultad que tuvo Jesús cuando se acercó a la mujer samaritana para solicitarle un favor. La mujer misma dijo, judíos y samaritanos no se pueden llevar. Sin embargo, Jesús insistió, porque ante las buenas intenciones hay que seguir insistiendo, porque al final de cuentas tendremos resultados buenos. Así que la oposición no es un problema, realmente es un desafío para todos los líderes que tienen grandes proyectos, que tienen grandes intenciones y que sobre todo son inspirados por Dios. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Agradecemos al experto por responder esta pregunta acerca de la oposición que enfrentó Neemías. Y me gustaría, si tenemos algún comentario. Sí, me gustó mucho que enfatizó que cuando veamos un problema no lo veamos como una montaña, sino como un desafío. No es una dificultad, sino como Dios nos está probando nuevamente a otra magnitud. Eso es un detalle muy importante. Yo quería comentar algo más. En el capítulo 2, en el versículo 20, hay algo que dice Neemías y que a mí me parece supremamente importante. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, levantaremos y edificaremos. O sea, tenía la confianza en que a pesar de cómo estaban las cosas, de que seguía habiendo oposición, Dios iba a venir e iba a bendecirlos, los iba a prosperar y que ellos iban a cumplir con la voluntad de Dios y iban a seguir con el plan que Dios tenía para ellos. Sí, esa seguridad tan tangible que tenía de que yo lo hago y va junto conmigo Dios. Es una seguridad que tenía. Y pienso que es complicado para nosotros, o sea, en la vida personal muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Nos dicen algo malo y ¿qué hacemos? Nos desanimamos y ¿por qué está pasando esto? ¿por qué suceden las cosas? Y su respuesta fue totalmente lo contrario. Fue Dios ver con nosotros y nosotros vamos a hacer el trabajo que se nos está pidiendo que hagamos. Yo siento que muchas veces, bueno, nuestra actitud en vez de preguntar por qué, debería ser para qué. O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir Dios con esto? En vez de irnos a, no sé, a tomar una posición de que no, por qué, por qué, por qué, por qué me pasa esto, por qué no me pasa... No, ¿para qué? ¿Qué es lo que me está queriendo decir Dios? Yo pienso que es una actitud que deberíamos tomar todos ante los problemas. Y estas tres personas que se opusieron, o sea, no querían ayudar a los oprimidos, o sea, querían que sigan siendo marginados, sigan sufriendo. Y muchas veces vemos eso a nuestro alrededor, que alguno está a punto y a punto y si alguien quiere encender la mano al pobre, el lastimado, le dicen, no, no lo ayudes, déjalo, que siga así, él se lo buscó. Así es, también es algo que Nemías vino a cambiar, porque para dar un poco de perspectiva, recordemos que la obra del templo y la obra de los muros llevaba por lo menos 60 años detenida. 60 años de estos tres hombres y sus familias en el poder estar oprimiendo a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. 60 años de un sistema completamente desastroso que Nemías tenía la misión de cambiar y él sabía que sólo iba a cambiar por la gracia y el poder de Dios. Por eso, a mí me llama la atención que cuando Nemías quiere instaurar el cambio, no lo hace de un modo con mucha algarabía, con mucho ruido, no. Él inicia su inspección, su diagnóstico en el problema de noche, en silencio. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Pues que no es, cuando alguien te está haciendo daño, no es ir directamente contra la persona, así como ir a reclamarle y mejor arrodillarte y decirle, Señor, pelea esta batalla por mí. Esta batalla, tú la vas a ganar, tú la puedes ganar fácilmente, tú peleala por mí. Y te ahorras mucho, con muchos problemas también con las demás personas. Algo que a mí me impresionó fue que fue todo de forma sutil, en silencio, como que estaba observando cómo estaba la situación. Antes de tomar cualquier decisión, él fue, vio cómo estaban las cosas, en silencio observó, lo pensó, lo meditó, y después tomó las decisiones que se necesitaban tomar para poder comenzar la reconstrucción. Así es, porque cuando él llegó para inspeccionar el lugar, realmente eso estaba en una situación lamentable. Las puertas, realmente lo que su hermano le había comentado era realidad. Las puertas estaban quemadas, había partes del muro que no estaban ni siquiera construidas, y el templo, pues, solo habían echado los cimientos, no había operaciones, no había nada. Y a pesar de los grandes esfuerzos que había hecho Esdras para mantener viva esa llama, pues, parecía que poco a poco se apagaba. Pero, ante esto, nuevamente, ¿qué hizo Neemías para enfrentar esta situación desesperada? Nuevamente fue a la fuente, fue ante Dios, se volvió a humillar y volvió a reclamar las promesas. Exactamente. También hay un detalle interesante, leyendo los nombres de las personas que se opusieron a Neemías, uno de esos nombres es Tobías, un nombre hebreo. Quiere decir que, o sea, su familia tenía algún contexto hebreo o descendencia hebrea como para haberle colocado ese nombre. Eso nos habla que también, a veces, nosotros mismos, parte del pueblo de Dios, nos podemos convertir en trabas para personas que están en la obra de Dios, que están en la misma obra de Dios. ¿Qué nos dice el trasfondo de Tobías a nosotros como advertencia para que no seamos piedra de tropiezo a los demás? Que no debemos perder el enfoque. Si perdemos el enfoque y a quién servimos y lo que Dios nos pide, creo que muchas veces podemos llegar a ser piedra de tropiezo para otros. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta. También yo creo que el darte cuenta que tanto tú como la otra persona no eres más que instrumentos, porque probablemente cuando vemos que algún compañero, alguien está progresando más que tú, puedes sentir celos. Dios, ¿por qué a él lo estás usando y a mí no? No, si yo tengo mejores habilidades, si yo tengo más liderazgo. No, simplemente ponerte en manos de Dios. Si tú te pones en manos de Dios, seas buen líder o no, Dios te va a capacitar y Dios va a hacer cosas increíbles contigo. Me gustaría aportar leyendo una carta escrita por la famosa escritora de Nege de White, fechada en 1898, que dice, El Señor requiere que escondamos nuestro yo en Jesucristo y que dejemos que toda la gloria sea para Él. Nuestra vida finalmente es del Señor y está investido con una responsabilidad que a veces no comprendemos plenamente. Los hilos de Dios, cuando se entretejen en la trama, deshonran a Dios. Neemías, después de haber ganado una influencia importante sobre el monarca en cuya corte vivía y sobre su propio pueblo en Jerusalén, en vez de atribuirse la alabanza a rasgos de su carácter, de su actitud, de su energía, declaró las cosas tal y como eran. Afirmó que su éxito se debía únicamente a que Dios había decidido colocar su mano sobre él. Él atesoraba la verdad de que Dios era su salvaguardia y era su única fuente de influencia. Por cada rasgo de carácter mediante el cual él obtenía un favor, alababa el nombre de Dios. Y Dios le dio sabiduría precisamente por eso, porque él jamás decidió exaltarse. El Señor le enseñó cómo usar de la mejor forma posible los dones que le había confiado y los talentos que él tenía. Los instrumentos divinos pueden trabajar cuando el instrumento humano se humilla. A mí me parece muy revelador esto, porque como decíamos, él siempre iba a la fuente. Él ante cualquier situación oraba, pero sobre todo decidió colocar sus talentos, sus habilidades, los puntos fuertes de su carácter en manos de Dios. Así como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y literal, Neemías no vivía por sí mismo, vivía gracias a través de Cristo. Yo me imagino a Neemías orando frente al rey, o cada que se enfrentaba era, que no hable yo, sino que hables tú. Que no actúe yo, sino que actúes tú. Yo me lo imagino de esa manera. Yo me imagino que Neemías tenía muy claro que la obra que Dios deseaba hacer, o sea, que él era el líder, ¿sí? Si Dios nos pide algo, Dios va a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Entonces, el tener eso claro, o sea, no es que sea mi situación, mi obra, mi vida, sino que soy instrumento en manos de Dios y Dios va a hacer que se cumpla todo esto. Cuando tenemos eso en cuenta, creo que nos va a suceder como sucedió con Neemías. Las cosas van a salir bien. Sí, porque, por ejemplo, cuando de repente tenemos ahí un proyecto, una brigada, una conferencia que hay que dar, una semana de oración que parece que no sale, un paciente que parece que no sana, pues, sorpresivamente, tenía Neemías ante él un proyecto de 60 años que no se culminaba. Pero precisamente por todo lo que hemos dicho acerca del personaje que era Neemías, en solo dos meses terminó una obra que parecía imposible de realizarse más en su época por tantos problemas que ya veremos en otros estudios. Pero a pesar de eso, por la confianza que este hombre tenía en Dios, pudo sacar adelante un proyecto que seguramente él ni siquiera imaginó cuando salió esa mañana de la ciudad de Susa para emprender el viaje hacia Jerusalén. Sí, a mí también me gustó mucho cómo seguían burlándose los demás y él, con una respuesta tajante, le cerró la boca. Le dijo, no son ustedes parte de este pueblo, ¿por qué opinan? Así de simple. Si ese de allá me dice algo, tú no vas a derribar lo que Dios ya me puso en mente y en mi corazón, porque tú no eres parte de su plan. Así es, así es. Es una parte tan maravillosa de que podemos confiar en que los planes de Dios siempre salen adelante porque él es quien los planeó, él es quien se ha puesto la camiseta y ha dicho, yo voy a sacar adelante este plan de la manera en que sea posible, porque yo soy Dios y eso me recuerda, saben, mucho una frase, yo cuando empecé a estudiar no tenía casi dinero para comenzar y iba caminando por la universidad y de repente me encontré con alguien, un completo desconocido que jamás volví a ver, pero él me dijo, estás aquí en esta universidad por una razón, Dios te trajo hasta acá y Dios no te trajo para humillarte, Dios te trajo para algo grande. Si nosotros decidimos confiar en Dios, Dios nos trajo para cosas grandes, Dios nos lleva hasta donde nos lleva para dar gloria y honra a su nombre. Así que en resumen, ¿qué nos deja la lección, qué nos deja el estudio de esta semana acerca de Neemías? El confiar en Dios, sobre todo, ante todo, confiar en Dios. Reclamar sus promesas. ¿Y? Y antes que nada es orar, sí, o sea, poder tener una relación con Dios que sea lo suficientemente fuerte, que no importe cualquier cosa que venga, sepamos que Él va a ser siempre nuestra fuerza y nos va a sacar adelante. Así que, en conclusión, queremos invitar a nuestro público a que siga estudiando con nosotros la Biblia en los libros de Esdras y Neemías para seguir sacando lecciones de vida sobre oración, reclamar las promesas de Dios y constancia en el estudio de las Escrituras. Nos esperamos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina